No te quiero más Con tu cara de inocente me viste tu ausencia Mataste mi esencia de tu cuerpo a la mar No quiero escuchar Tus razones son excusas que ahora sola estás Pero te diré que en mis sueños en ti pensaré Ya no te quiero más Vete mujer No voy a sufrir más Y cantaré Ya no te quiero más Yo bailaré Y con alguien que va Yo olvidaré Ya no te quiero más Vete mujer No voy a sufrir más Y cantaré Ya no te quiero más Yo bailaré Y con alguien que va Yo olvidaré No quiero pensar en los besos que supiste dar Con tu cara de inocente me viste tu ausencia Mataste mi esencia de tu cuerpo a la mar No quiero escuchar Tus razones son excusas que ahora sola estás Pero te diré que en mis sueños en ti pensaré Ya no te quiero más Ya no te quiero más Ya no te quiero más Vete mujer No voy a sufrir más Y cantaré Ya no te quiero más Yo bailaré Y con delictiva Yo olvidaré Mambo Dale que va Dale que va Dale que va Y con nadie que va, te olvidaré Ya no te quiero más, vete mujer No voy a sufrir más, y cantaré Ya no te quiero más, yo bailaré Y con nadie que va, te olvidaré